esta es la fiel que el carmen entre el plan de ávila carretera a chiquimulía son fincas de origen de arquitectura y origen alemán fincas de fueron fincas de alemanes esto bueno ahora es una iglesia católica pero lo más probable es que tiene planta que pudo haber sido una iglesia inspirada en algún tipo de luteranismo junio 2015 estor Antonio Calderón Tobar si esta arquitectura le emana a estos la doble cúpula y la puerta alta oratorio el carmen www.alanta.org ap y